¿Cómo se llama el libro? Estuviste muchísimo tiempo en él, ¿no? Bueno, el libro se llama Subiendo y Bajando Estrellas Y me llevó su tiempo, no tanto Tiene 60 poemas, más o menos Y realmente yo soy bastante perfeccionista, digamos, ¿no? Entonces los volví a leer y los volví a corregir Y siempre encontraba alguna palabra que era más específica para lo que yo quería transmitir Y bueno, eso en realidad es lo que me llevó más tiempo ¿Es el libro? Es el libro que tengo, es el primero que escribí, digamos O sea, este libro contiene los primeros poemas que escribí El último libro del poema es el primero en realidad Este, que surgió después de mucho tiempo Siempre me gustó escribir, pero hacía muchos años que no lo hacía Y después de mucho tiempo, un día Encontré sobre la mesa una hoja en blanco y una lapicera Y tomé la lapicera y empecé a escribir Y terminé escribiendo un poema Y ese poema, que es el último, como te digo, del libro Es un poco el resumen de cómo empecé Contanos, ¿con qué editorial trabajaste, Cecilia? Bueno, la editorial se llama 3 más 1 Es un editorial que se dedica específicamente a editar libros de poesía Eso para los poetas es importante Porque es como que se interesan en difundir lo que publican Este editorial mínimamente participa de cuatro eventos anuales Entre ellos, la Feria del Libro Este, así que bueno Hay muchas expectativas con esto Y la verdad que me trajo muchas satisfacciones hasta el momento Bueno, y el viernes va a ser a las 20 horas en la Biblioteca Popular? Así es, a las 20 horas Bueno, la invitación está extendida para todo el público en general Sí, como no, cualquiera que quiera participar Las puertas de la biblioteca siempre están abiertas Bueno, ¿en qué van a consistir las actividades ese día? ¿Se van a leer fragmentos del libro? ¿Quiénes están invitados? Y bueno, eso es un poco sorpresa, Pablo Y también va a ser un poco sorpresa para mí Porque hay quien se va a dirigir unas palabras Y no quiero contar mucho Pero creo que va a ser muy lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!